Estamos en comunicación con Verónica Portillo, que es una de las víctimas denunciantes, a quien le agradecemos poder charlar con ella. Verónica, bienvenida y muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por estar. Vos estás en Hilbert, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí, yo sí. Tu caso en particular es distinto al resto porque vos eras familiar política del intendente abusador. Sí. Sí, sí, yo estaba casada con el sobrino de él. ¿Cómo operaba este sujeto en el momento de llevar adelante el abuso, teniendo en cuenta que eras la esposa del sobrino de él? Fueron muchas situaciones. Más empezó en el 2015, cuando el sobrino decidió que sea el padrino de un niño más chiquito mío. Ahí empezó el acoso, lo que es verbal, ya cuando te iba a saludar, que te abrazaba, te deslizaba la mano de la espalda para abajo. Ahí empezó todo. Siempre que me veía, me decía algo y así continuamente. ¿Te enviaba mensajes privados? Hasta el 2020, en el 2020 empezó los mensajes, a fines de 2020. Y ahí era directamente ya un acoso directo, más allá obviamente de lo que describías que también eran acciones directas. O sea que fue constantemente escalando en ese abuso verbal y también físico. Nunca paró, siempre fue cada vez más. Sí, así fue. Él no entendía unos, era muy difícil hacerlo entender. Creo que nunca entendió y nos sigue entendiendo. Así es. ¿Qué sucedía cuando le decías que no? Peor me hacía las cosas. ¿Lo hacía peor? Sí. Era como decirle sí. No entendía. ¿Y tu pareja, pudiste hablarlo? ¿Cómo fue, digamos, que, bueno, eras esposa del sobrino? ¿Pudiste hablar? ¿Él te entendió? ¿Tomó algún tipo de acción, alguna medida? No, no. Pasaron bastantes situaciones que él le decía, por ejemplo, una vez tendió el celular y no sé qué había dicho. Y él lo paró, vamos, y le dijo, como diciendo más respeto, ¿qué te pasa? También recuerdo una vez que él le agarró el celular y tenía una foto mía como tomando mate yo con mi marido había ido. Pero yo ni cuenta me había dado y él le preguntó por qué tenía una foto mía. Y él le dijo, no, se habrá disparado la cámara. Pero en realidad era porque estaba pasando eso, lo del acoso. Pero fueron pocas veces que tu marido de alguna manera te respaldó, te protegió. Sí, sí, después él me veía incómoda porque cuando yo salía con él, que lo tenía que acompañar, iba con el tío y él se bajaba a un lugar, después me encontraba a mí que me había bajado de la camioneta y me preguntaba porque yo estaba incómoda, mi cara lo decía todo. Y me preguntaba si estaba bien y yo le decía, sí, estoy bien. Después siempre le pedía que me acompañara cuando él me llevaba a mi trabajo o me buscaba. Siempre le pedía y a veces me decía que no podía, tenía que ir sola y ahí... Claro, ¿vos sentiste que de alguna manera tu pareja te desprotegió y te dejó librada al ataque de este sujeto? Sí, muchos me dijeron que él sabía las cosas y yo... Me cuesta porque es difícil compartir casi 14 años con él. Sí, sí, sin dudas. Entonces es muy difícil ponerme a pensar que él fuera de hacer eso. Verónica, más allá, obviamente, porque no quiero ponerte en una situación incómoda, pero más allá, digamos, de tu expareja, lo que quiero graficar con lo que te venía preguntando es el manejo del intendente de Gilbert sobre toda la población. Es un hombre, obviamente, que ha mantenido y mantiene el poder y maneja y desmaneja como quiere a toda la sociedad más allá de los abusos, porque evidentemente, por lo que vos contás, también manejaba a su sobrino y manejaba a quien quisiera y él seguía sin ningún tipo de freno con estos abusos. Esta es parte de la característica principal de este sujeto abusador. Sí, él maneja como él quiere y como él se le antoja. Vamos a decir, yo quiero esto así y así se tiene que hacer. No te acepto otra, vamos a decir, no acepta opiniones de nadie. Él hace lo que él quiere. ¿Y cómo es vivir ahora en Gilbert con este hombre que se mantiene en el poder, que sigue ejerciendo su poder de diversas maneras? Bueno, generando contratos con el jefe de la policía que lo tenía que controlar. Bueno, no observando nada de todo lo que está ocurriendo. Le han pedido que se licencie, no toma licencia. ¿Cómo es vivir para vos en esa localidad donde el hombre que abusó sigue manteniendo el poder? Sí, acá el consejo le pidió la licencia y él no la aceptó. ¿Lo invitó a que se licenciara? Tampoco lo exigió. Sí, votaron. Salió la votación. Pero para vos, ¿cómo es vivir vos ahí en todo ese contexto? Porque muchas de las mujeres tuvieron que escapar del pueblo porque realmente no podían vivir. Me imagino lo que debe ser para vos. Es muy difícil. Yo te digo la verdad, yo no acompaño a mi hijo a la escuela y vuelvo a mi casa. Y de ahí no salgo. O sea, que vivís encerrada por miedo. Sí, por miedo a encontrármelo. Él no respeta la perimetral. Hoy me pasó eso, que no respetó la perimetral él. ¿Qué ocurrió, por favor? Contanos. Violó la perimetral hoy y hay testigos que lo vieron pasar por enfrente en mi casa, ni vergüenza tiene. O sea que debería ser detenido en este momento si ha violado nuevamente la perimetral. Ojalá. Pero me pasó el 13 de abril también en la esquina de mi casa acá. Él tiene dos departamentos acá en la esquina. Y me cruzó en el tránsito pesado. Después yo me apuré porque yo tengo pánico de cruzarme lo. Y me paré en la esquina de mi casa y él venía como si nada a la camioneta del municipio. Lo filmé, lo tengo filmado. Porque es la única manera de demostrar que él no cumple. O sea, Verónica, para entender. Porque tiempo atrás no cumplió con la perimetral y vemos las imágenes del momento que era detenido. ¿Ahora nadie lo controla? ¿Esto es lo que está ocurriendo? O sea, ¿él camina por donde quiera y no hay un control policial de cumplimiento de la perimetral? Él anda como si nada por todos lados. No cumple. Nadie lo controla. Acá si te digo que cruzó una vela policía, te miento por mi casa. Verónica, ¿qué le pedís para finalizar a la justicia? Que, bueno, tiene que avanzar con esta causa. ¿Qué le pedís, obviamente, a la justicia en torno a la causa, en torno al cumplimiento de la perimetral? ¿Qué le pedís a la policía en torno al cumplimiento de las disposiciones judiciales? Yo lo único que le pido es que hoy le pedí, porque ya estoy cansada, es difícil vivir así. Le pedí que se la hagan cumplir, porque yo a él no voy al lugar del trabajo de él, no voy, ni me acerco. Él tendría que hacer exactamente lo mismo, cumplir con la perimetral que le pusieron y no lo hace. Entonces le dije que se la hagan cumplir como tiene que ser, porque, a ver, a mí me da miedo. Porque hoy yo no estaba en mi casa, pero ¿qué tenía que hacer él cruzando por mi casa hoy? Y entonces le pedí eso a la fiscal, que haga algo y la haga cumplir. ¿Te respondió la fiscal? ¿Qué te dijo? Sí, está en investigación todo, pero bueno, queda esperar a ver qué decisión van a tomar. Espero que sea la justa. Verónica, te agradecemos muchísimo tu testimonio y la valentía por haber denunciado. Ojalá que pronto se haga justicia y que este calvario de vivir encerrada con miedo constante frente a tener en la puerta de tu casa el abusador, que además es el intendente y que ejerce el poder en el pueblo, no queremos estar ni en tus zapatos. Pero bueno, nuestra solidaridad y ojalá que pronto se haga justicia. Gracias. Un abrazo grande.